...país que ha adoptado como tal a Ricardo Darek, al Tigre, ni más ni menos. Alexandra, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día para ti, buena mañana. Buena mañana para ti, Javier. Un gusto de verdad de invitarme a su programa para poder hablar de este acontecimiento tan importante que tenemos acá en la capital peruana. Bueno, ¿qué nos podés contar? Veímos 16 grados, si no me equivoco, una temperatura, mucha nubosidad se ven en algunas disciplinas, fundamentalmente las que se desarrollan más temprano. Bueno, ¿cómo vienen un poco estos juegos? Ahorita se están llevando a cabo las dos primeras medallas en surf, en la playa Punta, al sur chico de Lima. Ahorita se está ejecutando el surf zap paddle, que es una carrera en la tabla con una suerte de, se puede decir de pedal, ¿no? Ahorita han hecho la punta que Brasil ganó, le ganó a la americana, la peruana estaba entre el podio, pero ahorita se van a ver los resultados, de ahí empieza la carrera masculina, y después hasta las cuatro de la tarde empiezan las rondas de repechaje y las rondas de open, de longboard. Ya la parte de surf culmina en el domingo, ¿no? Es, como ustedes saben, es la primera vez en el suelo de los Juegos Panamericanos que el surf se une a esta fiesta, ¿no? A esta fiesta continental. Y obviamente, todo aquel que ganó el oro clasifica directamente a Tokio. Claro, claro. Esta es la importancia de algunas disciplinas, tener clasificación olímpica. Te pregunto, Alexandra, si la gente está muy prendida en estos Juegos. ¿El limeño lo toma como propio? ¿Lo ha adquirido de manera personal? ¿Se siente parte de los Juegos Panamericanos? Realmente, esto es un acontecimiento histórico para el Perú. De verdad, porque Perú es un país futbolero, 100% futbolero, pero esto, Lima 2019, ha sido una sorpresa porque hay mucha gente a la expectativa, gente que está yendo a las diversas sedes. ¿Por qué? Porque la infraestructura que tenemos ahora, en verdad, da mucho que ir a conocer. De verdad, es impresionante la gente, cómo está tomando estos Juegos, cómo está viviendo, cómo está disfrutando. Lo vimos en la maratón femenina y masculina, la gente desde las 5 de la mañana iba a instalarse para poder estar en un buen sitio, para poder apoyar a Gleis Tejeda y a Cristian Pacheco, los que ganaron medalla de oro y récord panamericano. De verdad, es una cosa impresionante lo que está pasando. La gente se está tomando todo el tiempo de poder conocer, quizás, deportes que no sabían que existían de verdad de repente, o quizás deportes que no se acostumbran mucho a ser practicados acá. Acá es más fútbol, ser volei, deportes individuales como taekwondo, karate, tiro, pero por ejemplo squash, balón mano, que nos estamos dando de repente ese atrevimiento de poder, por primera vez en unos Juegos Panamericanos, tener equipos y de repente dar experiencia, porque obviamente nos falta, pero ya tenemos esa infraestructura, que de acá adelante va a ser importante, para los Juegos de Chile y para los que van a venir, con toda la infraestructura que nos... pero de verdad la gente, desde la ceremonia inaugural que ha sido para nosotros, la verdad, nuestros patrimonios, hemos tenido, hemos recalgado nuestra identidad nacional, ha sido un salto importante para que la gente pueda conocer más deportes. Esto es una fiesta, esto es un club, y la gente día a día lo está viviendo, están yendo a las diversas sedes, acá de Lima a Punta Hermosa es una hora aproximadamente, la gente está yendo a apoyar el equipo de ser, de verdad esto es una fiesta y sinceramente como periodista deportiva le está dando la verdadera importancia a estos deportes que quizás con el fútbol estaban olvidados en el tiempo. Claro, aparte de toda la bonanza que tiene Lima, porque es una ciudad preciosa, el puerto del Callao, un suspiro limeño, un ceviche, un buen pisco, digo, la comida peruana que está, me parece, en la cresta de la ola en estos tiempos, esa función andino-japonesa tan, tan interesante y tan de élite. Hoy, digo, el que va a Lima no solo ve la disciplina que quiera, sino que se va a topar con una cuestión cultural y una ciudad extraordinaria, o sea, para el turista también es un premio, ¿no? En verdad es atractivísimo, no solamente los lugares que tenemos históricos, los lugares tan bellos que tenemos, también la comida, la gente, ahora este acontecimiento tan importante, de verdad Lima está, es el centro del ombligo, así como alguna vez el Cusco fue el ombligo del mundo con el Tahuantinsuyo, ahora estamos así, con toda esta deportiva, aparte tenemos como ustedes dicen, comida, la gente, lugares, de verdad es una fiesta que lo disfrutas así, en todos los ángulos, deportivo, gastronómico, de verdad que es un lujo, es un lujo, nosotros los limeños estamos muy felices de también recibir a tanta, bueno, a los 6 mil, más de 6 mil deportistas, con sus entrenadores, con sus familias, tanta gente que está viniendo, y de verdad todo está súper bien, justo ahorita estoy viendo que el Sub Surf Paddle ya empezó de hombres, así que más adelante se van a ver ya los resultados, pero bueno, el tema, sí, una gran fiesta, si ustedes vieron esta ceremonia inaugural, impresionante, ya me imagino, y todos tenemos la expectativa de cómo va a ser la ceremonia de clausura, nuestro cantante, el famoso Gianmarco, va a estar ahí, ya lo firmó, así que vamos a esperar una fiesta impresionante, sin duda. Claro, aparte de ver ese estadio nacional, cómo ha quedado, realmente sensacional, te comento que te hablamos de la tierra de Checho Ibarra, de Sergio Ibarra, el goleador histórico peruano, que es de aquí, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, un emblema del fútbol peruano, que bueno, se fue muy joven para allá, y ya peruano por adopción y del corazón. Te quiero preguntar, seguramente que tu respuesta va a ser la más feliz de todas, pero digo, ¿qué significa Gareca para los peruanos? Porque para los argentinos siempre fue un tipo súper correcto, un ganador en su profesión, pero me parece que en Perú ha trascendido la frontera futbolística, ¿no? Hablamos de alguien, bueno, casi que de un ciudadano por excelencia, ¿no? Gareca es un hombre que ha hecho historia, definitivamente, ¿no? Para nosotros los peruanos lo que está pasando en nuestra actualidad es increíble. En menos de un poquito más de un año, ir después de 36 años a un mundial, ser subcampeones de la Copa América, y ahora tener estos Juegos Panamericanos, es algo que es anecdótico, esto, bueno, siempre lo voy a recordar, le voy a decir a mis hijos, a mis nietos, y en verdad, o sea, todos estos eventos deportivos, estos acontecimientos y positivos, de verdad, están haciendo historia. Ricardo Gareca es el gestor de este fútbol, ¿no? De este fútbol, de plasmar todos sus conocimientos en este grupo de jóvenes chicos, porque la mayoría son jóvenes, que nos ha dado tantas alegrías, ¿no? Ni a pensar, y en verdad te lo digo así hasta los mismos peruanos, que Perú iba a disputar la final de la Copa América. O sea, ¿quién iba a pensar eso, no? Un tenor correcto, como tú dices, perfil bajo, bien a sus ideas, porque él sí muere en sus ideas, es una persona realmente consecuente, es el ejemplo de verdad, vivo de lo que es ser una persona consecuente, que de verdad, con esas fortalezas que él tiene, mira, ha llevado a la selección a lo más alto, ¿no? Después, de 36 largos años, ir a un Mundial realmente es todo un mérito de cómo él trabaja, ¿no? Del equipo también que tiene, él trabaja mucho con la psicología, ahora acaba de... para que sea parte de la parte psicológica de los jugadores, que ha ayudado bastante, ¿no? Fue vital, el 5-0 de Brasil, llegar y a saltar, a eliminar a Uruguay, eliminar a Chile, creo que ha sido realmente un trabajo espectacular, psicológico, ¿no? Alexandra, te agradecemos por estos contactos, por este contacto, por estos minutos, seguramente estaremos retomándolo más adelante, uno piensa en Perú y rápidamente piensa, bueno, de Iquitos y el Amazonas, a Tacna y el desierto, y Piura y el mar, y el Pacífico que se recuesta, y el Machu Picchu, y el puerto del Callao y Lima, y la comida, y ese mosaico de cultura extraordinario que es el país hermano de Perú, así que desde aquí, un abrazo fuerte, será hasta la próxima, estaremos molestándote seguramente a lo largo de estos Juegos Panamericanos, esperemos que no sea molestia, y estamos en la recíproca. Muchas gracias, prestísima para estar con ustedes, apoyarlos, para conversar sobre esta fiesta, un abrazo inmenso a todos ustedes, hermanos argentinos, y para cuando quieran. Gracias. 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 Gracias.